Vamos a conversar con don Omar Rivera. Don Omar, ahora sí lo vamos a escuchar con más claridad. Le preguntaba su postura y esta intención de iniciar un proceso penal a quienes suban el pasaje. Bueno, nosotros consideramos que es una medida unilateral, arbitraria, sin consenso, además delictiva. Ellos no tienen autorización, una ordenanza municipal o una ley municipal, ni siquiera una resolución. El alcalde lo ha dicho bien clarito, que no tienen ninguna autorización. En este caso estuvieran cometiendo un delito penal de robo agravado, una sucesión delictuosa. Nosotros inmediatamente a las primeras tres denuncias que nos hicieran los ciudadanos, que les pedimos que nos llamen, indicándonos el número de interno, la línea, el nombre o por lo menos la fotografía del conductor, iniciamos proceso. Hoy estamos ya en las calles, en este momento vamos a empezar nuestras protestas. Y no solamente va a ser en el centro de la ciudad, sino en los barrios. Rechazamos, repudiamos enérgicamente este intento de cobrar tres bolivianos. La subida de 10 centavos en el tema del pasaje es detonante, con un efecto multiplicador totalmente negativo para la ciudadanía. Se va a subir todos los productos de la canasta familiar, con lo que ya estamos sufriendo una elevación y no hay autoridad. No tenemos alcalde, gobernador ni gobierno que defienda la economía del pueblo. Por eso que estamos en emergencia. Vamos a salir, nos vamos a defender con acciones de hecho, además con acciones legales, penales. Y los vamos a encarcelar, si fuera necesario, a los líderes del transporte porque estuvieran cometiendo delitos de verdad que afecten a la economía de nuestro pueblo. Don Omar, se ha anunciado que se podrían abrir mesas técnicas. ¿Ustedes están de acuerdo con participar para tratar de ver una solución al tema del pasaje? A estas alturas de la vida lo que quiere el alcalde es negociar, está esperando maletines negros, algo así, lo conocemos al alcalde. El alcalde simple y llanamente tiene que decir, no va, en esta crisis tremenda que sufre mi pueblo, no le damos autorización hasta que mejoren las condiciones de vida. Además tiene que reconocer que el sistema de transporte es pésimo en el tema municipal. No hay un refugio peatonal, señalización, señaléctrica, fuera del cuarto anillo. No vemos absolutamente ninguna mejora y el gobierno municipal jamás ha mantenido la ruta. Entonces no tiene quién negociar, simplemente tiene que decir no, al igual que los concejales y no estar esperando negociaciones en nombre del pueblo para beneficiarse. Esto no lo vamos a permitir y simplemente vamos a descendernos con uñas y dientes, no solamente en el centro, sino en todos los barrios, porque hay líneas que no le vamos a dejar trabajar. Y ahí no quisiéramos llegar como en Potosí o como en Cochabamba, que el ciudadano es valiente, lucha, defiende, quemaron micros y quemaron oficinas. Y no quisiéramos llegar a eso porque hay sectores que están indicando que van a defenderse al primer intento de cobrar un solo centavo y nada más. Dos pesos y ni un solo centavo vamos a seguir pagando. Y le pedimos al pueblo, a la gente, que no paguen más de dos bolivianos. Si les cobran por la fuerza, para eso tenemos celulares, hay que grabarlos, hay que indicar para poder iniciar los procesos penales a cualquier aventurero que pretenda asaltar la economía de su pueblo. Don Omar, le agradezco mucho por este tiempo. Muchas gracias, muchas gracias.